Anteriormente en Hardline Aquí es donde acabó el teléfono de Kai La central de la empresa de Dose Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático Es como un robot que abre cajas fuertes Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir a lo bestia cualquier combinación Stoddart, que pagaría 250 de los grandes por ti, pido Tengo noticias más o menos buenas Es bonito y está en mal estado Pero lo arreglaré Vamos directos a Miami Hola a todos, soy Don PJC Y esto es Battlefield Hardline Capítulo 9 Le hemos puesto unos cuernos a Downs ¿Lo habéis visto en la pizarra? Madre mía Y por esto me alegro de no ver lo que pasa Pilla, pilla, pilla Hola compañero Bueno, un tiro ha muerto, que bien, eso es raro Ojo, ojo En serio se me ha... Pues sí, sí que es mala suerte Toma Toma A ver, a ver, yo disparaba en la pierna Pilla Lol Eso, 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 menos mal Vale, un momentito hago un corte y vuelvo Si puedo, claro Corte Perfecto Perfecto Vale, pues ya está aquí Ya estoy aquí, mejor dicho Pero no lo he matado Le he dado en la pierna Lol Por si está vivo Si, hombre Si, hombre O si no es mala educación ¿Eh? Espera, ¿qué haces? Dose querrá estar informado ¿En serio? Le he mandado un informe Sí, sí, muy gracioso Pero yo no habría hecho eso Yo creo que mientras menos se entere, mejor, ¿no? Por lo menos mientras más tarde se entere, mejor que mejor Por cierto, creo que estamos ya en el penúltimo capítulo, ¿eh? Ojo al dato De ahí que, bueno Hayamos matado ya a un... A un protagonista secundario, por así decirlo O antagonista, mejor dicho, también Ya debería haber salido de ahí Ha pasado más de una hora Quizás se haya perdido En la puerta hay un cartel que lleva a cierta Que no es tan difícil Chicos, lo siento Me he perdido ¿Dónde cojones? Encontrar el tanque de agua fue fácil Encontrar el desagüe no tanto Hay más tubos que en el órgano de una iglesia Eh, Tyson, apártate de las cámaras Relax Lo único que ven es a un limpiaventanas muy trabajador Preparad el cable Vamos a entrar Mínimo contacto por radio hasta que salgamos Entendido Creo que lo van a pillar O que va a meter la pata Pero bueno, vamos a ver En serio Yo creía que no iba a morir el Downs ese O como se llame Yo los nombres, perdonadme Pero como... Juego cada dos por tres En realidad estoy jugando... O sea, juego una vez Y juego como cuatro capítulos O tres Agüita fresquita Habéis visto el negro como lo ha esquivado, eh Para no bañarse el cochino En verdad es blanco Lo que pasa es que está lleno de mierda Vale, vale Pablo, relájate Pues muy bien Hola, señor ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Madre mía En fin, sigamos Sigamos andando por la ciudad Ahí está la furgoneta Hola Uh, 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 uh ¿Qué pasa contigo, eh? Yo vuelvo ya que era de loco Venga, me voy Vale, aquí tenemos la furgoneta Y aquí está ya la china loca Con la pistola Madre mía Madre mía, tú no tendrás Bueno, sí, venga ¿Y por dónde? ¿Qué quieres que haga? Vale Subir Dame solo un minuto Vamos, tenemos poco tiempo Sí, lo sé Una cosa, chicos ¿Estáis seguros de esto? Es un poco terrible para eso, ¿no? Oye, solo pregunto Si tropecientos millones de litros de agua Estuvien a punto de caerme En la cabeza U 800 mil litros Da igual Me gustaría que alguien comprobase Que es seguro Solo digo Es otra forma de llegar al ático Te escucho Y volar el tanque estabilizador Fue idea tuya Parecía más factible Cuando no estábamos a punto de hacerlo Hijos Sí Tyson cumple el horario previsto Dame el T4 Aquí está ¿También me has metido aquí un sándwich? ¿Una bomba, si quieres? Vamos, vamos con esto Eso iba a decir Eso iba a comentar Tío Debería estar ahí arriba con el bestia ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no Pásalo Hasta luego Madre mía Parecía que iba a desayunar o algo O cenar en este caso Vale Pues ya sabéis como soy yo, ¿no? A lo loco No os mováis Mira, un chino y otro negro Igual que mi equipo En mi caso una china y un negro Pero este lleva gafas Este es intelectual Vale Pilla compañero Y ya está Pobrecillo Los que le ha tocado Los de seguridad Madre mía Que mal estoy hablando yo A ver Cuidado Que aquí hay gente Vale, vale Hay uno Hay dos Hay dos Vale Por una vez voy a utilizar esto Más o menos Y cuidado A ver Por aquí hay más peña Claro está Pero ya no hay más nadie Vale Pues nada Vamos a detener Me pica la nariz Así que me rasco Un poquitín Vale Vamos a entrar Hola ¿Alguien ha pedido pizza? Vale Por ahí hay uno Por aquí hay cuatro Vale, vale, vale Hay cuatro en total Creo Pues nada Vamos a ir primero A por la del A ¿Ya han visto la china? ¿Ya han visto la china? Bueno Vamos a relajarnos un poquillo Pero creo que ya la han visto ¿Eh? O por lo menos Un sospechado No sé, en fin Eh, oye tú Manos arriba No las bajes Manos arriba No las bajes Muy bien Perfecto Arzolo Muy bien Pues nada A ver Tengo un arma Que tiene silenciador Así que nada Tú compañero Uy, perdón Lol Este tío Eh, que te dan la cabeza Tú muérete Pero por qué no se mueren Chaval En serio O sea, se mu... Vale, ahí Ahí obviamente Este no se muere Porque estoy fallando todo Pero a ver A ver, ¿cómo? ¿Cómo voy a por él? Pilla Vale Pablo apunta mejor Un poquito mejor Ahí está Ahí está Vale, Pablo Claro Venga, venga, venga No Creo que me la he jugado Sí, me la he jugado bastante Me la jugué bastante Uh, chaval Te veo la cabecita ahí Ey, toda esta peña, chaval Esa que es la familia de cada uno O sea, no la familia O sea, la familia de cada uno Mira, ese es el abuelo Vale, vámonos por aquí Y... Hola, señor Cuidado, cuidado Cuidado con la escopeta Cuidado con la escopeta Pilla Perfecto Bien, queda más gente Mira, por ahí hay otro Pilla, pilla, pilla Muerto Genial Vale, por ahí más gente Sí Vale, otro mío Y... Madre mía Creo que no tenía que haberlo hecho Ahora Me arrepiento Pero bueno Tenemos que bajar ¿Tú qué haces ahí, compañero? En fin Un camperillo Bien Tenemos que ir por aquí Pero abajo Así que nada Supongo que será por aquí Digo yo No sé No lo sé, la verdad Pero bueno Vámonos Vale, pilla Y... Por aquí hay más peña Que no lo veo Vale, ahí hay dos más Y... Falta este Muere Muere Gracias Muy bien Muy bien Pues sencillo Vale No pulsele botones Pues pulsele botones Vale Simplemente hemos quitado la alarma Que es lo que habrán hecho Llamar A... O yo que sé A quien sea Y... Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, mira, el ascensor Genial Desbloquea Este es el vestíbulo, ¿no? No, creo que no Pero bueno O sea, ¿cómo? Por aquí creo que no es Creo que no es La verdad Pero no lo sé Aseos Vale Y ahí hay una lupa Vale, pues no lo sé No me mataré, ¿no? Vale, genial Introducir código Genial Seguro que averiguaré el código Sí Sí Sí, o no Porque ¿Cómo sé cuál es el código, compañero? A ver A lo mejor Lo único que hay que hacer Es introducir código Y ya está O sea 3, 4, 6, 5 Madre mía Alcensor desbloqueado Pues muy bien Soy vidente también Soy vidente Vale Uy, le tengo que dar Vale, vamos a la Chicos Estoy en la planta 19 Pero está llena de guardias Vale A la 9, creo Vamos hasta la 20 A pues dale, compañero Supuestamente Debería parar el ascensor En la 9 El 4 de julio Cuando eras pequeño Poner salsa de pescado En los perritos Ver cosas explotar Qué bonito Si digo que la chimna Está loca Es que está loca Me cago un panín Y tú Ah, vale Lo que le había dado Era el botón este De cerrar la puerta Vale, genial Vale Uh, uh Tú, señor Quieto La mano arriba Somos los gorilas Uh, uh, uh Jeje Vale, venga Vámonos Y por dónde Aquí más gente Y por aquí también Pero abajo, ¿no? Muerto Uy, qué coño Qué coño Dice A ver, muérete Perfecto Nadie se ha enterado Nadie se ha enterado ¿Lo ven? Nadie se ha enterado Allí hay mucha gente Pero nadie se ha enterado Cuidado Muerto Vale Por aquí Cuidadito también Vale Muerto también Ese tío Tiene que pillar A ver si Le doy Tú, compañero Mira, pues Me cago en todo Voy a tener que subir Venga Tú Arriba las manos La verdad es que no debería matar a nadie Como lo estoy haciendo Pero es que me da igual O sea Es que me da igual Cumplir los objetivos Que no Yo lo que quiero Lo único que quiero Es pasarme el juego Y la historia Cuidado Que ni nadie Por ruido ¿Quién me ha visto? ¿Tú? ¿Qué cojones? ¿Pero quién me ha visto? No, no, no Pregunto ¿Quién me ha visto? No me ha podido ver No me ha podido ver No me ha podido ver Nadie Tío No me ha podido ver Nadie Tú Increíble En fin Increíble A ver Por aquí Por aquí Por aquí Nadie Y por aquí Sí Hola Adiós señor Venga ya Y ahora viene toda la patrulla Venga hombre Por favor Por favor Lo que no sé Por dónde Vale Por aquí Pilla Y pilla Genial Y por aquí Más peña Que no lo veo Creo que están por aquí Lo Cuidado Vale Perfecto Más por aquí Hola señor Hola señor Adiós señor Y Adiós señor Genial Pues nada Pues nada Si me los cargo yo Rapidito Vale vale Corre 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 Ah vale Simplemente Me han tirado Gas lacrimógeno ¿No? Creo Esto que Una puerta Pero si se rompe Es que se rompe De cristal Por favor Pilla Pilla Genial Pilla Y pilla Gracias compañero Por aquí Tengo ya balas Genial Y por aquí Cuidado Cuidado Que no me quedo Morir Pues de momento Todo es muy fácil En el despacho de la esquina En el despacho de la esquina Despacho de la esquina ¿De qué esquina? Ojo Aquí hay mucha esquina Supongo que será aquí Me entra a dos Normal también Hola Abres Ah usar palanca Muy bien Hacemos la palanca Ahí está Genial Y Vamos Toma Boomer te ha preparado El almuerzo Eh ¿Sabes que hace como ocho días Que no cometo un robo? Eh ¿Seguro que has encontrado La tubería correcta? Seguro Creo que la va a liar Eh Je Je Vosotros no La china puta loca En serio Esta sí que está loca Está loca Loca Vale Ahora viene la parte divertida Genial Vamos a pillar un misión Confía en que con ese ascensor privado El ático sea seguro Pues yo no me lo creo Echalo por aquí ¿No? Eh No me empujes Menos mal que no lo estamos hackeando Vale Pues nada Subamos Está en la planta de arriba Yo no abro puerta Yo la rompo Y vámonos por aquí Vale Esta no Esta Aquí voy a hacer una excepción Y la voy a abrir Madre mía Con los cuadros Este cuadro es muy parecido a este Es más Si se acuntasen Uh Eso está muy chulo Eso está muy chulo Bueno Ahí está Cuidado ¿No hay nadie? ¿En serio? Vale R1 Activar escáner Vamos a ver Epa Lo he visto Lo he visto Lo he visto Me alegro Ah Este Ya sabe quién es Don't No? Supongo Porque si no sabéis Entonces Era nuestro Capitán Cuando estábamos De policía Para no verte esos ojos ¿Estás seguro de esto? Oye Si queremos el dinero Tengo que pulsar este botón Vale No, pero el celé Ponte a venir En Los Ángeles me dijiste Que confiar en ti Y lo hice Y mira lo que te ha llevado Di relax, guy Va a funcionar No tengo ni idea De si funciona Supongo que ahora Me toca a mí Confiar en ti Pues sí Venga Foto 20 Activa el explosivo Hombre También estar En un ascensor No sé Llámame loco Pero Yo no estaría Y menos No sé Tío Como se caiga Flip Y más con el peso Ahora Más el peso De arriba Porque el agua Viene de arriba O sea Vale Abrimos por aquí ¿O cómo? Chaval Parecía No sé Parece de plástico Eso En fin Subimos Vale Genial Muchas burbujitas Madre mía Que guay Está bien Está bien Está curioso La verdad es que sí Vale Vamos a movernos Por aquí Genial Nos podemos mover Y esquivar Ascensores Aquí podemos utilizar El escáner No Vale Digo Ostras chaval Como tenga que utilizar El escáner Ya debajo del agua Madre mía Sería un poco Locura Wow Mareo 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 Vale Ya paro Vale Y salimos al exterior Muy bien Técnicamente está bastante bien Como ya digo El juego Abrir terraza Perfecto Hola Cuidado Admito que Para haber sido poli Doves tiene gusto Eso Es una mesa de centro De 24.000 dólares ¿Conoces esas revistas Para ricos Que en realidad Ningún rico le Estoy suscrito a todas Yo aprecio la calidad No como vosotros Par de gañanes Venga Que el bestia Se ponga a currar En la reserva Vale ¿Dónde demonios está? Pues nada Nos tocará buscarla Ay A ver Uy El león ese Va a pillar Vale Oh 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 Estaba muy claro Madre mía Que chulada ¿No? Adiós En plan Batman Muy bien Se pega Y Que buena chaval Madre mía Que mano que tienes Vale bestia Haz tu trabajo Es que no vas a vicar Ah vale Te refiero a la máquina No necesita que le den ánimos Jeje 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 Él no está leyendo Que bueno tú Ay Lo ha dejado Vale Estaba claro Estaba claro Que vienen ¿Y helicópteros también? O no ¿Recuerdas el peor caso Que planteé? Sí Ostras El de la presa No, no Vale Se acercan Preparaos Pero se acercan ¿Quiénes? No los veo No, no Yo no soy Tan guarro Toma Adiós al objeto este O no Que es indestructible Que no Que seguramente habrá un logro Y demás Pero que no tengo ganas Madre mía Venga, venga Estoy impaciente ya Estoy impaciente Mujer Estoy impaciente Esto es indestructible ¿No? Correcto No, pues mira No está nada mal Cuidado Cuidado Aquí ya viene gente Por aquí Esto no se puede romper Cuidado Vale Vamos a intentar Hacerlo Modo sigilo Vale Uh Lo que puedo hacer Es tirar El casquillo Este bala ¿No? ¿No? Bueno Pues nada Ya nos han quitado La sorpresa Había alguien Que ha disparado No sé quién ha sido El que ha disparado Pero bueno No pasa Y tú también Claro que sí Hombre Ahí para todo el equipo Para todo esto Muérete Vale Ahora todos Oh Sí Activar escáner Ahora ¿No? Madre mía Con lo de activar escáner En serio Es que es flipante Uh Equipo táctico Espérate 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 Que aquí tenemos Nuevas cosillas Fijaos La magnum Pillo la magnum Por ejemplo Nada ¿Para qué? A ver Vamos a pillar por aquí Tenemos otras nuevas Supongo O no No tengo ninguna desbloqueada En serio Es un poco feo En todo Pero supongo que es porque soy médico O algo Me tengo que cambiar la clase ¿No? Entonces Por aquí Porque la pecheneo Como se llame esta arma No puedo pillarla No sé En fin Vamos a activar esto A ver si A ver qué pasa Por aquí Ahí está Tenemos esto Me pongo ahí a escanear Mientras tanto Y ya está Sitio web del banco Le vamos a robar Todo el dinero ¿Dónde está? Mierda Ahí pilla ¿Pillao? Genial Por aquí hay otro Hola Campeón Hola Tú también Pilla Ay Qué tímidos que son En serio Hola 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 Chaval Muérete Para cogerla Esta ya la tengo Fuera Pues nada Ya estará Lol Cortaron la corriente Vale Y ahora Esto no funcionará ¿No? Sí Sí ¿No? Porque estoy independiente Vale Vale Genial Cuidado Cuidado Que viene aquí Más gente Pero vienen De arriba No 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 solo de arriba Vale Vienen Chaval Estoy viendo a 8 Vale Y por aquí Vale Cuidado Vale Vale Cuidado Cuidado Que a punto me ven A punto me ven Vale Vale Cuidadete Cuidadete Vamos a disparar esto Ahí está Hola Venga Venga Hasta luego Me darán punto Si bien solo Vale Muy bien Vamos Vamos No, no, no ¿Para qué voy a ir por la espalda? Si puedo hacer esto Y ya está Cuidado Cuidado A ver si le llego a matar Bueno Muy bien Gracias por interactuar también Pero bueno No pasa nada No pasa nada Quedan 6 Quedan 6 Y uno tiene que estar arriba O muchos tienen que estar Muchos tienen que estar arriba Vale Vamos a ir por aquí De mientras Ahí veo a uno Que me está viendo también Pero bueno Hacemos esto Tachán Y ahora se va a mirar A otro lado Muy bien Vamos por aquí Tranquilo 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 Me cago en 10 Que esto es más lento Que Miguel Venga Corre 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 Ahí está Gracias Uy Aquí hay un señor Aquí hay un señor Que va a pillar Venga Por aquí también Venga Pilla Pilla Gracias Y se acabó la discreción Muy bien Por aquí ¿Dónde, dónde No veo No veo El de la luz El de la luz El de la luz Joder ¿Quieres pillar ya Chavales? ¿Qué pillas? Madre mía Que no pillan En fin En serio Yo no sé Que es lo que tienen Pero vamos Eh Tú también Tú también El de la luz El de la luz Oh Otro de la luz Madre mía La factura Venga Vámonos para abajo Vale Pilla Y Pilla Genial Que no se ve casi nada Hola Vale Gracias Venga Pues ya está Ya está Todo hecho Todo hecho Todo hecho Fácil No Todo hecho No A ver Deja de disparar A ese Que era mío Que le estáis Moviendo la cabecita Perfecto Esto hará ruido Ya o no Madre mía Mendoza Mendoza El bestia La ha abierto Que crack Además lo sabía Dos segundos Antes de que lo hiciera Que crack Que crack La reserva Está abierta Es hora De limpiar Este sitio Espero que no sea Una trampa Pa Pues si Si que es una trampa Muy bien Hombre Este tío Está muerto Ahí Está vivo Le ha salvado El chaleco O no Estoy contigo Si Debemos sacarle De aquí Esto tiene un rollo Se llevó el dinero Llévalo hasta el cable Por aquí Dowe sabía Que vendríamos Pero vamos a ver Tú como no has muerto Tú chaval Como que no has muerto Me cago en 10 Muérete Tú debes estar muerto Chaval No es que me caiga mal Ni nada Al contrario Me cae bastante bien Pero joder Vamos a dejar las falsedades Por favor Fijaos El móvil de No me has pillado Supongo que no Resulta curioso Lo difícil Que es matarte No hemos terminado No he terminado ¿Sabes qué? Me lo creo De verdad Así que Hagamoslo fácil Estoy en saltarse Una trampa Lógicamente Pero voy a ir Pues nada Llega hasta el barco Perdón No iba a decir banco Pues nada Habrá que llegar Supongo No lo sé Vamos por aquí Tirolina Uh Bien Madre mía El ostión Que se va a llevar Venga corre 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 No te muevas Vamos Vamos Hombre Podría ponerme yo también A disparar Chaval Esperad Esperad Donde voy a aterrizar Que bonito todo Por cierto Chaval Un helicóptero Y todo Nos hemos Enganchado Helicóptero Hola Flipando Que guapada Vale Pilla Don Chaval Que guay Esto está muy Muy guay Madre mía Está mal el tío Vigo Madre mía Chaval Joderla Chaval ¿Qué que era? Hola L1 Estáis detenidos ¿Cómo? Que bueno Tío Vale Vale Cuidado Cuidado Madre mía Spider-Man Me llama Es que cuando no soy De poli Cuando no voy De poli Voy de De Spider-Man Flipas Chaval Flipas Madre mía Chaval Lo que Lo que quedaba Ya La explosión ¿Quién es ese? Me llaman Spider-Man Tu amigo Y vecino Spider-Man Spider-Man Tu 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 Muerto Gracias Ya vamos Vale Perfecto Y están tirando Uh chaval Están tirando Cohetes Hola compañero Chaval Que hacías ahí Agas Chaval Muere Vale Perfecto A ver La china Donde está Estaba detrás mía Pero Eh Eh Que me atropellan Chaval Que sustaco Vale Pilla Pilla Termina de pillar Tan bien Me cago en todo Que no tengo en la cabeza Ni queriendo Vale Vale Ya me escondo Cuidado 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 Vamos a ver No se dispara Si uno no tiene balas O está recargando No 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 Que Que sucios Por favor Que sucios Que sucios Vale Seguimos para adelante Y Y Y Y Y ya está Seguimos para adelante Boomer Me encanta Hace O sea Quitaron el anuncio De Boomer Supongo Por lo menos Yo no lo he vuelto a ver Ni tampoco Los chicles De Boomer No lo he vuelto a ver Yo creo que muere Madre mía Como me quito De los problemas Eh Eh ¿A dónde vas? Vamos a ir a ver a Zows ¿Cómo sabes Dónde está? Me lo dijo Porque me ha llamado Jeje Uh Pues creía que iba a haber Algún conflicto Dentro de De la lancha Por todo lo alto La verdad es que sí Eh O sea Ha sido bastante épico Lo último Lo del helicóptero Y demás O sea Madre mía En fin Eh Creo que Aquí viene ya el final Legado Y no sé Yo creo que va a morir El compañero Pero bueno Tampoco ha habido Ningún conflicto En la lancha Que quería que lo iba a ver En plan No vayas hacia allí Que es una trampa O algo Pero no La gente le da igual En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y pronto El último capítulo Así que nada Espero Por cierto Espero que sea mañana El último capítulo Mañana para vosotros Pasa mañana para mí En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós